En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un Garland súper fácil, que en este caso lo estoy haciendo para Halloween, pero este tutorial lo puedes aplicar para cualquier ocasión utilizando las imágenes que necesites. Mi nombre es Edna y esto es Si lo quiero lo hago. Como este es un tutorial bien básico les voy a enseñar cómo hacerlo desde cero, ya que estoy en el canvas en el Design Space voy a imágenes y busco la imagen que quiero, pues por ejemplo como yo quiero hacer este Garland de fantasmas y calabazas, pues voy a buscar fantasma. Como hay más de 12.000 imágenes aquí y yo no quiero estar buscando entre cada una de ellas porque ya yo sé la que quiero, voy a poner la numeración. En este caso la del fantasma sería signo de número M4E1644CC y viene siendo esta. Ahora voy a buscar la de las calabazas, que podría también buscar la calabaza, pero como también ya yo sé la que quiero, voy a buscarla por la numeración. En este caso sería signo de número M4EC54E8F y sería esta. Ya tengo las dos imágenes en el canvas. Este signo de exclamación quiere decir que las imágenes son bien grandes. Por ejemplo, esta de la calabaza mide 52 x 49 pulgadas, pero ya yo sé que yo las quiero de 5 pulgadas de alto, así que voy a cambiarles el alto con el candado opuesto para que se cambie la medida de ancho proporcionalmente y le doy ENTER. Y lo mismo voy a hacer con la del fantasma. Voy a cambiarlo a 5 pulgadas de alto, le doy ENTER y se cambiaron ambas medidas. Ahora simplemente voy a editar los colores. Para la calabaza la quiero del mismo rosa que tiene la mejilla del fantasma. Así que voy a ir a la calabaza, esta imagen está dividida en capas, voy a ir a la capa anaranjada y voy a escoger el color rosa que tiene la mejilla del fantasma. Otra cosa que quiero hacer es quitarle las mejillas. Yo no quiero las mejillas en esta calabaza, pues simplemente la selecciono y la borro. Otra cosa que quiero hacer es cambiar el color del tallo, así que lo selecciono y lo cambio. Y por último quiero que la boquita sea negra también, así que la selecciono y le cambio el color. Y así es como quiero mis imágenes. Ahora simplemente las voy a duplicar hasta tener la cantidad de imágenes que necesito para mi garland. Yo quiero 10 calabazas y quiero 10 fantasmas. Esto va a depender del tamaño del garland que tú necesites, así que voy a duplicarlo. Voy a ir aquí, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo mismo voy a hacer con el fantasma. Lo selecciono y voy aquí y duplico hasta tener 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lo puedo guardar. Voy a guardarlo y vamos a poner Garland. Este proyecto yo lo voy a tener público en mi perfil del Design Space, así que les voy a dejar el enlace por si ustedes quieren hacerlo tal y como yo lo estoy haciendo. Le doy Save. Aquí selecciono que voy a estarla cortando en la Cricut Venture y ustedes pueden cortarla en cualquiera de las máquinas que ustedes tengan. Yo lo voy a hacer en la Venture porque tengo la cartulina grande y avanzo más con ella. Así que ya la tengo seleccionada aquí. Le doy Make. Escojo que voy a cortar con tapete porque es con cartulina. Selecciono que el tapete es 24 x 28. Le doy a confirmar y ya aquí está ubicado para cortarla. Le doy a continuar y selecciono que es cartulina mediana de 80 libras. Y ya aquí simplemente sigo las instrucciones. Ahora voy poniendo las cartulinas en el tapete y las pongo a cortar en mi Cricut Venture, pero como les dije, ustedes pueden usar la máquina de corte que tengan. Una vez que tengo todas las capas cortadas, empiezo a pegarlas. Para esto voy a usar esta pega. Y comienzo con los fantasmas. Ahora voy a pegar las calabazas. y así quedaría. Para colgar las calabazas y los fantasmas voy a utilizar esta cuerda de yute que es bien delgada y estos pequeños pinches de madera. Ahora voy a ponerlos en la cuerda alternando uno con el otro y utilizo unas reglas para que me queden en la misma distancia. Y así quedaría. Es fácil, ¿verdad? Dime en los comentarios si te gustaría que te siga dando ideas de proyectos fáciles para principiantes, ya que sé que muchos de ustedes aún tienen sus máquinas en las cajas porque no saben por dónde comenzar. Y mi meta es inspirarlos a que las utilicen. Si te gusta este tipo de tutoriales, déjame saber con tu like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos. Adios. Bye! ¡Gracias por ver el video!